Amigos, amigos, muy buenas tardes o muy buenos días Donde quiera que nos vean decir un saludo Amigos, soy Chefe TV Nuevamente nos esperamos de una ruta principal Que sale de Salamá Vía Vía Rancho No, Vía Chua Rancho Y Vía Llano Grande Esta ruta Sale por San Juan Tacatepeque, allá en Guatemala Estamos en el mero kilómetro 152 Vamos a observar Ya que estamos en agosto En tiempo de invierno Pues vamos a observar varios Siembras Ya que estamos en En época de invierno Como podemos observar Todo verdoso Lugares bien bonitos Esto nos lleva también a las tribunales Nos lleva a Chivac Al río Montagua Con mucho cariño para ustedes, amigos Vamos caminando Ya que más adelantito Vamos a encontrar un ruta que nos lleva a San Juan Esta es la otra ruta que nos lleva a la ciudad capital de Salamá A la ciudad capital Si 느낌 Tienen jureteros también de Trapiche Jureteros de Llanu Grande ya que esta ruta es más corta estamos llegando al cruce de San Ignacio caminando sobre la ruta, una de las rutas bonitas de Nubeya, Guatemala ya vamos encontrando el cruce que va para San Ignacio para toda mi gente linda que son de estos lugares aquí va para ustedes este video para la Unión Americana para otro país que se encuentran mis amigos los de Guatemala pues ahí vamos aquí esta el cruce que va para San Ignacio este va para San Ignacio vamos pasando sobre la aldea vaya que también se encuentra a un costadito de la ruta que nos lleva a la ciudad capital un día un día y a los grandes un día hecho al año ahí vamos nos observamos conozcamos esta aldea ya que es muy próspera también para ustedes un cariño para los que ven nuestros videos bendiciones suscríbanse a este canal dejen comentarios ya que lo estamos haciendo con mucho cariño y vamos vamos estamos pasando sobre la aldea aquí el vero kilómetro 155 para todos mis amigos que son de esta aldea pues aquí están bienvenidos bienvenidos a esta aldeita para toda mi gente que se encuentra en la unión americana en Guatemala en cualquier rincón de mi cuate querida pues aquí estamos pasando sobre la aldea que ya nos vaya bien bendiciones a toda mi gente linda que me esté viendo pues eh que no se quiera que nos estén viendo bendiciones a todas a toda mi gente linda ya que estamos grabando con mucho cariño para ustedes y aquí nos quedemos la dicha y nos quedemos la dicha y nos quedemos con esos los mil y 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